hola muy buenos días bienvenidos a mi canal los desastres de Anaís espero que estéis todos y todas bien y bueno ayer es un desastre el vídeo primero estaba grabándolo y vi que esto se le había apagado la luz entonces dije yo bueno pues entonces habrá acabado la batería y pensé que había perdido medio vídeo entonces repetí un poquito e hice un una especie de resumen así tal cual bueno como vaya y después pues fui a fui a editarlo me salía con sonido pero no me salía con imagen me salía violeta no sé por qué creo que era violeta os lo puse por ahí y yo ya no tenía ni batería ni nada entonces ya os puse el es que se me calienta mucho el móvil con dedito que necesita algo potente para editar entonces si lo cargo más se calienta el móvil no lo voy a hacer no voy a hacer pum bueno entonces si yo bueno cargó el móvil y le vuelvo a dar a convertir el vídeo funcionó pero claro subió a las 10 de la noche así que un desastre y al final aunque esto estaba apagado si funcionaba misterios del universo bueno cosas del shane o del shane como queráis llamarlo ya fui al gadez porque había nada más porque había unas cuantas ofertías que quería aprovechar y dije ya lo hago todo allí me valía más la pena hoy dos barras artesanas a 98 céntimos hoy cogí carrito en el gadez que es un incórdio con el carrito en el gadez no con el cesto carrito sino con el carrito grande porque madre mía bueno primero cogí el cesto dije yo no aquí no me van a acabar las cosas y cogí el carrito pan de sándwich a 1 euro 20 y pico en mi ensaladas y lechugas había lechuga pero está a 89 céntimos y me apetecía algo diferente así que no había las 3 o 4 estaciones cogí esta mezclun con escarola rizada brote de lechuga roja rúcula y radiquio que costaba 96 céntimos así que por varias ayer la de la que compré con un toque de remolacha está buena compré plátano americano creo que está mejor esta vez a 1 euro 45 a 815 gramos a 1 euro 18 creo que es de Costa Rica Costa Rica es bueno el de Costa Rica y estos también ya están un pelín golpeados por cierto también y feliz que todos golpeados podéis ser que los traten mal y almacén lo más seguro a ver fui a comprar empanadas de maíz pero no había empanada de nillo como le llaman aquí son típicas más o menos de la zona de Barbanza no hay aboiros en las insignias los sitios de insignia ay si me cae algo de beber hecho básicamente es la típica de maíz de millo un día a ver si puedo hacerla pero tengo que ir a un colmado o algo así a comprar la harina gallega de trigo de maíz porque es diferente bueno entonces compré pues de bacalao normal a 3,79 estaban calentitas cuando los compré pero ya no ya solo están tibias 3,79 pero tengo que aprender a hacerla a ver aunque los berberchos están caros es 3,79 cada una y son fáciles de hacer no es la masa queda tan mala la masa porque no se puede amasar lo que hace más o menos es coger pegotes y ir pegando arriba y hace como una plancha básicamente y queda rica está muy muy rica aquí se ve de más que todo en sitios buenos la de maíz y está buena buena igual igual tengo que hacer alguna vez alguna rosca de novia pero sin azúcar hacer la versión sin azúcar está muy rica también es como una trenza gigante cosa más rica y la masa es medio brioche sí como brioche tengo que hacer croissants un día de estos además vino el cumpleaños para el 11 de octubre es el cumpleaños de mi madre cumple 67 entonces croissants o una rosquita rico rico compré tomate ensalada compré 3 a 1,49 1,05 fría oferta piñón patatas gajo rústicas a 1,44 me ha llegado de comprar dije mira llevo estas por varias las hago en la fridora de aire y listo voy a meterlas en el congelador porque son para mañana a ver qué más compré estos chorizos criollos a 1,69 porque no habían de los frescos estos son de la fron sagrada está bueno la fron sagrada pone fonte sacra la fron sagrada fonte sacra es lo mismo 2,69 es tan rico pero mejor que nada compré queso tierno mezcla a 1,37 creo ahora nunca me acuerdo ahora unos filetes de jamón de cerdo que están a 5,45 el kilo 350 gramos son 1,95 creo que son si mal no veo son 3 traseros de pollo traseros de pollo compré dos nada más a 2,69 fui de oferta a 1,78 dos traseros cogí los más pequeños aunque tengo uno allí pero necesita y en la pescadería cuando se puede se puede comprar pescado madre mía no compré pescado compré langostinos cocidos que estaban a 10,95 530 gramos 5,80 pero había un cupón que quedaban a 8,75 el kilo entonces me descontaron un euro 17 4,63 me costaron 530 gramos y mi idea era comprar unos unos ay no me sale ahora la palabra unos 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 mejillones que estaban a 2,50 según el folleto pero no habían quedado a los carlos eso entonces compré medio kilo de pota pota de costa que estaba a 4,95 el kilo 525 gramos 2,60 de pota de pota de pota de costa pota entonces ahora les enseño entonces aquí cogí bolsas grandes que tengo del día de cuando me la traen son enormes y una maravilla para llevar en el casito de por si acaso no me caben las cosas bueno todo junto al suelo después los recojo compresas otra noche un euro 15 eso me lo pide mi abuela los carefree otra vez porque dijo que la los tenaleide de ausonia los de orina pues eran muy gorditos entonces yo dije pues te compro unas compresas normales que están las evax normales sin alas a un euro quiere volver a estas pues bueno pues estas los carefree plus lars traen 48 a 2,95 los 6 más grandes que son los plus long pero no lo sabía estos son los que le gustan los carefree plus lars cambiaron el envase así que el paquete a lo mejor no lo reconoce pero hay que me dice compre cúrcuma a 86 céntimos que ya sabes de que me lo recomiendo que haya pues aquí cúrcuma en vez de colorante siempre así que 86 céntimos y además de que no han notado una diferencia sustancial digamos que les gusta el sabor no es sal porque el otro es sal con colorante básicamente o colorante con sal ese pues tiene propiedades antiinflamatorias y demás entonces pues mejor curcumita compré otra vez ayer había comprado ayer había comprado toallitas pero se me olvidaron sacarlas del carrito no las vi a 1,25€ y volví a comprarlas hoy otra vez a 1,25€ compré paté de salmón a 1,39€ ya está a precio normal pero bueno está rico está muy 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 rico me encanta y a mi madre también le ha encantado bolsas de basura las de vidrio las más baratas que hay 89 céntimos da igual los colores da igual valen para lo mismo dicen que son de vidrio pero bueno por el color cogí otras ofertas también de los 2€ antes de que agrasase la gente Foxy Mega 3 había gente que se estaba llevando 3,4€ higiena yo por lo menos que me llevo uno pero me lo llevo el Foxy Mega 3 a 2€ el papel de cocina está muy muy bien o sea que un flaco nata Laura arrasar toca arrasar porque esto dura y por 2€ y por 2€ pocas veces se consiguen así que ella puede al campo poner más ofertas estas en 1€ para que el Gades las ponga pues Foxy Mega 3 2€ está genial pero veía pero veía la gente con el carrito llevando varias yo 3,4€ yo con una así me voy a quedar sin él entonces dije mira me hace falta el normal más barato que hay allí cuesta 1,75€ 25 céntimos más pues te lleva del bueno y grande esto dura una eternidad y de los mejores es el de los si como si no es el mejor es el de los mejores papeles de cocina que hay compré leche pascual sin lactosa semi desnatada a 1,44€ leche normal semi a 81 céntimos que da gusto que vaya dejando compré limpiador con gel limpiador gel WC con lejía 4 en 1 voy a saber para qué cuánto me costó 95 céntimos creo que fueron 95 céntimos no os lo pongo por aquí si fue más o menos tormenta es que decían que iba a haber tormenta desde ahí y aún no he visto una y a llover ha llovido un poco pero no gran cosa aún no aún no ha abierto el paraguas así me parece un trueno bueno pues tormenta mientras no se vaya bueno si se va la luz pues tengo empanada para comer pues ya sabes para lo que es y a mí me gusta hay uno en Carrefour de este tipo que es floral me gusta más la verdad pues como no fui a Carrefour pues cojo el que tiene el de jía y punto compré este arroz especial para ella de la fallera pues si se está acercando está cayendo en otro lado pero se escucha especial paella de origen Valencia arroz valencián arroz de Valencia denominación de orilla bueno pues creo que costaba dos euros veinticinco y había un cupón y me costaba un euro noventa y nueve y seis céntimos dije yo mira me voy a estirar ya sé los arroces que no sean vaporizados a mí me quedan mal pero lo voy a intentar porque tengo que aprender una vez creo que fue el pasado las pasadas navidades no sé hice un arrocito que compré el J.Sendra y la verdad que no me quedo muy bien pero bueno pero si no practico con los demás arroces pues nunca voy a aprender porque siempre voy a al que sea al que conozco entonces cuida voy a intentarlo dos euritos me costó la paella no va a ser una paella no va a ser una paella va a ser un arroz con cosas pero con arroz de paella ya por eso compré el pollito la pota de costa y los langostinos y tengo en el congelador media cabeza media cabeza del como se llame del salmón entonces con la cáscara de los langostinos y demás más y las cabezas más la cabeza del salmón voy a hacer como un fumet un caldo de pescado ay que pija me salió un caldo de pescado entonces lo voy a intentar hacer así de verduritas nada más le voy a poner el sofrito de lo que es cebolla pimiento y ajo el colorante tendrá que ser cúrcuma la zafra cuando me toque la lotería aquí pone tiempo de cocción orientativo que son 15 minutos o sea que ya tiene que estar casi hecho el pollo cuando se ponga lo único que no dice es cuántas de agua por cuántos vasos o tazas de agua por una taza de arroz yo me supongo que es una de arroz y dos de agua pero bueno lo buscaré igual pero me decís si conocéis este arroz y lo usáis de normal me decís porque esto es un fallo técnico que no lo diga de qué parte de Valencia es avenida de Alacant en Silla Valencia pues a ver yo pues lo voy a grabar si salga lo que salga yo no sé si saldrá fatal que posiblemente salga fatal tengo ahí me mirarán mal por estropear un arroz porque dicen para qué si te sale bien el vaporizado para que cambias pues hay que aprender y quiero empezar a hacer tipo algún risotto un arroz meloso me encantaría hacer un arroz con bocabante lo que pasa es que hay que comprar el bocabante no entonces un arroz negro pues quiero intentarlo lo que salga mañana grabar no creo que lo suba mañana porque después es editarlo pero sea que sea el resultado o o si se me va la mierda a mitad de camino a mitad de cocción os lo voy a poner vale porque para eso estamos para para aprender a cocinar para hacer desastres también que para algo se llama así el canal porque hay cosas que hago bien y hay cosas que hago bien diez veces la hago bien después la una undécima sale fatal depende del día que tenga y otra que a ver esta que no lo he hecho nunca esta mi madre con 24 horas de gran hermano también compré coca cola ya no saco las tres saco una a un euro cincuenta y dos alpaca dos noventa pepsi cero si hay tormentita por ahí pero no aquí en santiago santiago no debe estar más lejos debe estar viniendo y lo último que compré en la compra de hoy y de las ofertas fue el detergente el rey máximo ahorro de marsella de cuarenta y seis lavados que salen cuatro centimos lavado a dos euros según la oferta también lo estaban cogiendo así que dije yo no necesito necesariamente para el siguiente lavado pero sí voy a necesitar para la semana y viendo como la gente pues está aprovechando los dos euros más que todo ya os lo dije ayer que las ofertas de dos euros eran más interesantes que las de uno pero huele muy bien marsella al final lo fabrica de ciclín y pues palapaño tres litros tres litros tres litros entonces pues eso es lo que quería lo que compré aproveché muchas ofertitas muchos cupones bueno muchos algunos cupones y ocupaba más de lo que era la compra ya pensaron que iba a hacer pedido pero no no lo traje a peso a ver menos empanada con ensalada si queda ensalada para mañana pues mejor para la cena sándwiches de queso porque no compré pago y de salmón por separado o todo de salmo mañana el arrocito y para la cena esas patatas gajo o los filetes y y demás que podemos aprovechar para la siguiente vez que necesite si tormenta si pues estoy pensando en comprar este limpianador de disco activo que lo bajaron de 325 a 244 este que se pega está de moda está muy bien aunque los productos también están muy bien pero el suavizante el acondicionador el flex de reblo de verdad es una maravilla tengo suavísimo el pelo lo tengo un pelín despeinado por la humedad y tal un poco de la calle pero súper bien a ver qué más puedo aprovechar ya esto lo paso rápido no os preocupéis hasta que consiga lo que puedo aprovechar de la oferta para recordarme yo misma el arroz basmati el problema es que dice está muy rico el arroz basmati pero dice que es el que tiene más mercurio está muy rico pero más así más contaminantes tienen tienen el arroz pie que una vez lo intenté hacer no lo supe hacer y me fue me quedó raro pero también es muy 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 rico a 2.99 pues ahí viene a tormentas está cercano el aceite de oliva este lo puedo aprovechar a no ser que me salga una oferta sin Uber Eats que por ahora no me ha salido nada bueno hoy no he mirado si me ha salido algo lo supongo creo que estoy pensando en poner los 5 euros al mes para que me salgan descuentos porque si me salen descuentos de 7 euros una compra de 20 o de 25 más o menos la compra que hago yo pues hago la compra y a lo mejor me sale el aceite casi gratis aunque sea el aceite intenso el disciclín calcule y con la 52 dosis son 6 céntimos pero con la 57 son las 5 céntimos y dije yo bueno pues no sé me gusta más el olor de Marsella me fui a mirar las champús ya faltaba el de cojo a ver si lo vuelven a reponer pues eso las compresas también están interesantes de comprar varias para cuando venga cuando quiera me pillé preparada como ahora sé que es por la pastilla aunque posiblemente sea por la pastilla pues por los preventivos en la migraña pues está loca bueno siempre ha sido loca y siempre me ha sorprendido bueno espero que las tormentas que estén habiendo no los afecten mucho que no haya ahora pues ahora se empezó ya llegó bueno que no vaya a ser que me quede sin luz ni nada que si os ha gustado el vídeo dadle a like suscribíos dadle a la campanita compartid y comentad que os deseo todo lo mejor de este universo a todos vosotros y vuestros seres queridos que mañana voy a grabar venga vamos a ver si es desastre o no es desastre pero va a ser no va a ser una paella a ver voy a poner arroz de paella va a ser un arroz con cosas va a ser un arroz marijito con langostinos potas de costa y pollo o sea que va a quedar va a ser un poquito así tenían hoy huesos de rape hoy lo hubiesen quedado estupendo pero bueno bueno va con presupuesto limitado entonces no se puede andar gastando de más así que chao 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 no sé si queréis así que hablemos salseos y demás me decís si tenéis sugerencias me decís todo 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 bien decidme todo vale un besazo y te quiecesos que se quie